¡Chuchu! ¡Titulín! La tela, 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 tela de una araña Los elefantes lo pasaban tan bien que llamarán a otro como él Tres elefantes se balanceaban en la tela, 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 tela de una araña Los elefantes lo pasaban muy bien, salta tú también ya ¡Badabum! ¡Badubadum! Los titulín se balanceaban en la tela, 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 tela de una araña Los titulín lo pasaban muy bien, salta tú también ya ¡Badabum! Los titulín se balanceaban en la tela, 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 tela de una araña Los titulín lo pasaban muy bien, salta tú también ya ¡Badabum! A buscar los mejis mejillones ya no quiero ir mamá La gente del pueblo, 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 me los va a quitar mamá La gente del pueblo, 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 me los va a quitar mamá ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! A buscar los mejis mejillones, ya no quiero ir mamá La gente del pueblo, 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 me los va a quitar mamá La gente del pueblo, 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 me los va a quitar mamá Gipsy bitsearaña subió por la pared Vino la lluvia y se la llevó Ya salió el sol, se secó la lluvia Itzi, bitzi, araña, otra vez subió El pequeño cuny subió por la pared Vino la lluvia y se lo llevó Ya salió el sol, se secó la lluvia Y el pequeño cuny otra vez subió Itzi, bitzi, araña, subió por la pared Vino la lluvia y se la llevó Ya salió el sol, se secó la lluvia Itzi, bitzi, araña, otra vez subió Un cocodrilo se iba a la guerra De su familia muy bien se despidió Marchando así, levantando el polvo A combatir con elefantes va Vamos Coco, corre Coco, corre Cocodrilo A orillas del Nilo se ha ido a luchar Vamos Coco, corre Coco, corre Cocodrilo A orillas del Nilo se ha ido a luchar Cantaba así la marcha militar Cantaba así, marchaba con afán Y al enseñar sus afilados dientes Todo rival se asusta al mirar Vamos Coco, corre Coco, corre Cocodrilo A orillas del Nilo se ha ido a luchar Vamos Coco, corre Coco, corre Cocodrilo A orillas del Nilo se ha ido a luchar Apareció un elefante grande La guerra está a punto de empezar La guerra está a punto de empezar Oh Cocodrilo, mejor salir corriendo Salta a punto de empezar Salta al río y escapa sin dudar Vamos Coco, corre Coco, corre Cocodrilo A orillas del Nilo se ha ido a luchar Vamos Coco, corre Coco, corre Cocodrilo A orillas del Nilo se ha ido a luchar Vamos Coco, corre Coco, corre Cocodrilo A orillas del Nilo se ha ido a luchar Vamos Coco, corre Coco, corre Cocodrilo A orillas del Nilo se ha ido a luchar Pequeño caracol en su espalda al sol Lleva su casita Si empieza a llover contentos se ven sus cuernitos Pequeño caracol en su espalda al sol Lleva su casita Si empieza a llover contentos se ven sus cuernitos Pequeño caracol en su espalda al sol Lleva su casita Si empieza a llover contentos se ven sus cuernitos